Hola cáncer, este es tu horóscopo, tu pronóstico para el mes de marzo de 2022. El horóscopo, el pronóstico para las personas del signo cáncer, hombres y mujeres, en el mes de marzo de 2022. Bien. Bien, primera lectura, cáncer. Bien, nos habla, se asombra mujer, del aspecto laboral. Pese a ciertas inseguridades que tenés en el ámbito laboral, vas a lograr solucionar. Solución, solución. Con tu inteligencia vas a lograr sortear todos los obstáculos, todas las inseguridades. Incluso si en el ámbito laboral hay alguna especie de engaño, hay alguna especie de engaño, es como que lo vas a resolver con inteligencia. Bien. Esto me parece, parece que acomoda un poquito la cámara. Bien. Bueno, el obsesivo de la cámara. Ya estoy. Bien, ahí está. Bien, segunda lectura. Cáncer. De vuelta, aparece esta misma idea. Fíjate, la desesperación por encontrar una solución. A ver, pero te está diciendo lo mismo, que la solución la vas a encontrar. Fíjate, el mago, el talento. Ahora, trata de no desesperarte tanto, de no angustiarte, porque esto atenta directamente contra tus talentos, contra tus habilidades. La solución va a estar, no te desesperes tanto. Sea, esto es pura y exclusivamente laboral, la primera tirada. Esto es en general. Vas a encontrar la solución. Trata de, o vas a resolver esa cuestión, o vas a encontrar esa oportunidad. Trata de no desesperarte tanto, porque eso realmente atenta contra tus capacidades, contra tus talentos, contra tus dones. Bien. Si, cáncer va a estar, fíjate, la impaciencia, la fantasía. Bien. ¿Qué te está diciendo acá, cáncer? Si vos actúas de manera impaciente, si estás muy, pero muy fantasioso, sea hombre o mujer, las otras personas, la carta de la justicia, y especialmente si te relacionas con una persona del signo Libra, y especialmente si esta persona es mujer, va a actuar de manera agresiva. Entonces, si vos, cáncer, actúas de manera impaciente, si sos fantasioso o fantasiosa, en marzo, las personas con las cuales te vinculas, van a actuar de manera agresiva, y especialmente si te vinculas con una persona del signo Libra, y especialmente si es mujer Libra. Bien. Acá, en el cáncer, hay dos lecturas. Primera lectura. Fíjate, nos habla de el perro invertido, nos habla de agresividad, nos habla de ideas tontas, de celos, en la comunicación. La carta de la sota de espadas, y la carta del Papa, también. La carta del Papa representa la comunicación. La segunda lectura. Puede haber una persona del signo Tauro, que se comunique con vos, y que te comunique, o es algo tonto, o que esta persona del signo Tauro, se comunique con cierta agresividad, hacia vos cáncer. Bien. La luna. La luna regente de cáncer. Bien. Hombre cáncer. De vuelta, la falta de sentido común. La falta de sentido común. Hombre cáncer. Si actúas con falta de sentido común. Si actúas mintiendo. Hay una mujer que se disgusta. Se disgusta y bastante con vos. Esta mujer puede tener algún vínculo romántico. La carta de la luna, la carta de los lirios. Esta mujer te va a tener paciencia, pero, la carta de los lirios es la carta de la paciencia, pero, pero bueno, el que te tenga paciencia, no significa que no se disguste, y se ponga mal. ¿Por qué? Porque tu falta de sentido común, cáncer, hace que esta mujer, fantasé con cualquier cosa. y aunque te tenga paciencia, un poco se disgusta. Bien. Bien. cáncer, un especial cáncer hombre. Bien. ¿Qué es lo que tenés que cultivar bastante en marzo? Cáncer, si es hombre o mujer, justamente la paciencia, la parsimonia. ¿Para qué? Para alcanzar el éxito en el plano laboral y en los demás planos de la vida. La discordia, el descontrol, te lleva a la pérdida. ¿Eh? El descontrolarte en marzo, te lleva a la pérdida en todos los aspectos. En el aspecto romántico, en el aspecto laboral, en todos los aspectos. El descontrolarte, te lleva a la pérdida. En especial, el descontrol, en cuanto a la comunicación, a pensar dos veces antes de entregarte al descontrol, a descontrolar tus emociones. Y aparece, fíjate, la segunda carta, la inseguridad, la falta de sentido común. Está más aspectado que se descontrole, si bien cáncer en general, más el hombre cáncer. Bien. De vuelta, cáncer, seas hombre o mujer, en el plano laboral, si forzas situaciones, si sos impaciente, si actúas con falta de sentido común, traes inseguridad al plano laboral. Cáncer. Guarda con las mentiras, guarda con querer engañar, guarda con la actitud fantasiosa, porque disgustás, disgustás, a la persona que tengas al lado. Incluso, podés disgustar a una mujer, de Géminis Libra o Acuario, vos seas cáncer hombre o mujer, podés disgustar, con tus inseguridades y tus fantasías, a una mujer de cáncer, perdón, de Géminis Libra o Acuario, más Libra. Incluso, cáncer, los engaños, las fantasías, puede disgustar a las personas que tengas al lado, a tal punto de querer distanciarse de vos. bien, cáncer, seas hombre o mujer, si utilizas reina de espadas, si utilizas tu lado racional, si utilizas tu inteligencia, está muy malaspectado que te dejes llevar por las emociones, te va a resultar difícil cáncer porque sos del elemento agua. Pero si utilizas tu inteligencia, de vuelta, la racionalidad, la carta de la justicia, vas a conquistar tus sueños, vas a resolver esas cuestiones que que tenés la ilusión por resolver o vas a encontrar esas oportunidades que tanto te ilusionan. Bien. Siguiente lectura. A ver. Esto lo que me llega justamente es una lectura contraria a lo que venía leyendo hasta ahora. Si bien evita la fantasía para lograr algún tipo, fíjate, evita la fantasía, evita el engaño, evita la fantasía, el sentido común, no, no es contraria. Fíjate, la carta de la llave nos habla de solución, nos habla de triunfo, nos habla de oportunidad y la carta del pelo, del pelo, del perro, nos habla de agresividad, nos habla de ser despiadado. Entonces, una cosa es lo que te dice el tarot, que no seas fantasioso, que no seas impaciente, que no mientas, que no seas inseguro, pero eso no quita que tengas que ser agresivo o agresiva. Para lograr eso que crees, el ser agresivo, el ser despiadado, esto me resuena bastante el ser, el actuar con temperamento, el actuar con ahínco, el actuar con perseverancia, el actuar con carácter, pero no fantaseando, no tonteando, no con inseguridades, no mintiendo. Bien, si actúas de esta manera, con cierta agresividad, vas a resolver determinadas cuestiones. La carta de los lirios, incluso, el resolver determinadas cuestiones, te va a traer esa paz, esa tranquilidad, por más que a otras personas desesperes. Por más que esta actitud un tanto agresiva tuya a otras personas realmente desesperes, vos vas a lograr lo que querés y eso te va a dar paz. Pero, repito esta idea, ser agresivo si tener temperamento, si ser agresivo para encontrar tus oportunidades o solucionar tus cuestiones. Una cosa es ser agresivo, otra cosa es ser fantasioso o ser inseguro o ser ansioso. Ser ansioso no, ser fantasioso no, ser agresivo o tener ahínco, sí. bien, de vuelta, estás girando siempre en el mismo sentido, la desesperación, las ideas tontas, la desesperación te lleva a ideas tontas, por más que vos tengas buenas intenciones, le vas a errar o te lleva al error o te lleva al fracaso. Entonces, si tenés buenas intenciones y actúas de manera desesperada, eso te lleva a ideas tontas y al fracaso. bien. De vuelta, estás girando, toda la tirada gira en base a lo mismo y se aplica a nivel romántico o a nivel laboral o a nivel general. El error cáncer en la comunicación. Bien. Acá puede haber una persona del signo Leo, la fuerza invertida, sí. Fíjate, nos habla de que una persona del signo Leo puede estar cometiendo errores para con vos. Esta persona del signo Leo es como el mago, como que está haciendo mal algo. Si vos te relacionas con una persona del signo Leo que tiene que hacer algún trabajo o alguna actividad para con vos, puede estar cometiendo algunos errores y te puede estar diciendo algo que no es. No sé si puede ser una mentira pero más la comunicación el error, más puede ser un error. Bien. Acá sí hay una persona del signo Géminis o Virgo o una persona del signo Tauro. Sé muy cuidadosa o cuidadoso cáncer cuando con respecto a lo que comunicas tanto el mago como el papa son cartas que entre otras cosas significa la comunicación. Mucho cuidado con lo que comunicas o cuando te comunicas ya sea con Virgo Géminis o Tauro porque eso puede afectar directamente tu trabajo o tu ámbito laboral. Cuidado en ese aspecto. Bien. Eso es todo. Por consultas personales envíame un correo a muy simple tarot arroba gmail punto com Mi nombre es Jorge Luis Duarte nos estamos viendo amigos nos estamos viendo